Tengo un resbiónico y no me pega, hostia, pero que hace, a donde vas, hostia, la que he liado tío, la que he liado tío Que tal, bienvenidos a un nuevo video de Subnautica Que vamos a enseñar a un bichito que está en la zona que habéis picado, no, no, verdad Yo creo que Subnautica canta un poco, yo creo que Subnautica no es Demasiado bien se ve, demasiado bien se ve, no veo ningún pixel Eso, pixel por ahí por la pantalla para que no sea Subnautica Que tal, como estáis, bienvenidos a un video de Horizon en el que os voy a enseñar un nuevo bichito Porque la verdad es que el anterior video tuvo bastante, como decirlo, para ser un video que nunca he subido al canal De un juego que prácticamente nunca he enseñado, tuvo buena acogida, me gustó Y ya tenía ganas de enseñar el siguiente bichito, el cual se llama Atronador Hoy os voy a enseñar un Tiranosaurus Rex Bionico Si, es que literalmente, podrías decir que es un Tiranosaurus Rex perfectamente Porque tiene todo lo que tiene un Tiranosaurus Rex, ruge, es enorme, va a dos patas Y tiene una potencia que al Tiranosaurus lo dejaría en el suelo Guarda el arma, por favor, chica, vale No, no la guarda, vamos a levantar, a ver Observar lo que vamos a hacer Vamos a ir en caballo a buscar el Atronador Un poco vitrueco, eh Un poco vitrueco ¡Ale, hop! ¡Arre, caballo! Es un caballo, literal, suena como un caballo Pero la verdad que por gusto prefiero el toro Es mucho más chido Tiene cuernos, se ve más bonito También hay un carnero, pero bueno, vamos a ir para allá Bueno, en este juego tienes muchísimos tipos de lugares a los que viajar Por lo cual se dice que mejor cojas una montura y te pongas a correr con él Yo si este botón de aquí me funcionase Podría llamar a cualquier bicho random Porque ya tengo la habilidad, de verdad, no sé si el juego y todo Pues reconozco las habilidades Y podría llamar a una montura sin tener que llamarle Que hacerlo en el momento, pero bueno, no me importa mucho Porque total, no se tarda nada Si me ven, me van a pegar ¿Ves que puedo pegar también encima del caballo? O sea, es súper chido, tío Ese cactus, a la verga ¡Arre! ¡Arre, puto, sí! ¡A la verga, me viola la empestad! ¡Uh, Dios! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Corre! Este es peligroso, ¿eh? Muy peligroso ¿No se tenía que dar al depósito ese? ¡Sin munición, tu madre! ¡Me cago en la leche! ¡Corre! ¡Peligro inminente! ¡Le persiguen a bro! ¡La veo! ¡Sin munición, tío! A ver, vamos a ver si me acuerdo de esquivar ¿Es ese el que me estaba persiguiendo, tío? Vale, ¿cómo se...? Ah, sí, perfecto Vámonos No quería que se hiciera de noche Pero lamentablemente se ha hecho de noche Y ahí está el atronador ¡Dios, macho! Ahí no hay uno Hay dos juntos Dos atronadores juntos Voy a quitar la marca Un momento, que me está mareando Quitar marca Vale Esto es muy peligroso Pero vamos a intentar bajar A ver si por aquí se puede bajar En caballo Pórtate, ¿eh? Pórtate bien Y sí, sí, sí A ver qué tal vamos Si me acuerdo yo de cómo se hace Bueno Primero de todo ¿Veis lo grandes que son? Literalmente cuando os digo que se asemejan a un Rex Es que no he exagerado en ningún momento De hecho son enormes Gigantes Pues imaginaros un Rex Pero que lanza misiles Literalmente lanza metralletazos Misilazos Lanza de todo este bicho Como veis Está totalmente en modo búsqueda Creo que se podía hacer una cosa Para ver sus pasos ¿No? Sí, ahí se veía Esas partes que veis ahí ¿Vale? Que las voy marcando con el objetivo Me acuerdo cómo se agacha Gracias Son las que tengo que disparar Porque son las partes débiles Pero este bicho tiene una peculiaridad Y es que te lo puedes cargar muy fácilmente Si haces un truquito ¿Vale? Que a ver si me sale a mí Porque hace tiempo que no juego yo a esto Yo me los cargaba así Me está viendo, ¿verdad? Sí, me ha visto Fijaos en lo que está haciendo ¡No! Buena coña Me puede reventar, ¿eh? Vale No veo, no veo, no veo nada Dios Madre mía La hemos liado Después explico, ¿vale? Primero vamos a hacer lo que he dicho Porque si no Es imposible Ah, creo que era este, ¿no? Buena, tío ¡No muera! Era así, ¿no? ¡Sí! Vale, vale, vale Era así, era así Pues como habéis visto El bicho ha caído en un par de segundos ¿Y esto por qué es? Pues porque cuando tú le disparas a esa zona Que esto es una máquina que sería muy difícil de derribar Con ese truco, ¿vale? Tú le disparas a las zonas débiles que se le han marcado Que lo puedo volver a hacer Porque hay uno vivo y os lo puedo enseñar Me está viendo el capullo ¡Oh, a la verga! Toma metralletazos ¿Os dais cuenta cómo ataca metralletazos Todo el rato A disparos Es una máquina de combate, literal Ahí Me dispararle a los, a los simes esos Mira, mira, ahí Toma Reventado ¡Sin munición! ¡Qué verga! Yo para que vengo aquí a un lugar de dos atrapadores Es que soy loca Es que soy loca ¡Corre! Puedo agachar Agáchate ¿Sigue viendo? Sí, me sigue viendo Y si le pego en plan ¡Puto! ¡Déjame en paz! ¡Hostia! ¡Me lo cargó así! Bueno Muy peligroso Si vas así a saco Sin haberte pasado la historia Te puede reventar mucho Lo único que, claro Si utilizas el lanzadiscopien Y le disparas a su sitio Pues, como veis Pues, se puede hacer Y me da un poco de por culo La verdad Vale Máquina de arriba Este es el gigantesco atronador ¡Vamos! Muévete, puto Si... Estamos cerca Una vez llegue a la zona Me voy a bajar ya de él ¿Vale? Del caballo Porque, total Ahí hemos llegado ya Voy a ver si puedo acercarme Lo que es lentamente ¿Vale? Sin hacer ruido Yo creo que va a ver a él Va a verle a él Me pregunto Si podré sabotear Uno Un bicho de estos En plan No me acuerdo Si se podía hacer ¿Sabes? Sería épico ¿No? Mira cómo va Qué grande que es El capullo Qué grande que es Se le oye rugir ¿Sabes? Se da un mal rollo Que lo flipas Vale Lo que va Por así decir A caminar Es eso Ahí veis Las putas Que va a seguir Tienen como un sendero Totalmente especificado Podré tal vez Acercarme Es que como pueda Te juro Hostia Va a pasar por aquí Va a pasar por aquí Míralo Míralo No, no se puede A la verga Oh, sí que se puede ¿Qué dices? No me acordaba yo de esto No ha visto, ¿verdad? Puto Vamos a intentarlo Yo quiero hacerlo Si se puede sabotear Este bicho Gua, espérate Espérate Gua, como la aplasta todo Qué rápido que es el capullo Yo diría que nos tenemos Que poner en un sitio Que él vaya a pasar Y le podamos sabotear Sin que nos vea Muy complicado La verdad Tiene que ser este Creo yo No es este No hay otro Tiene que ser este Míralo Va a pasar por aquí Vamos a esperar A ver si pasa Vamos putos Y ven Vamos putos Y Espérate 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 Toma, castaña Hemos tomado un rex Tengo un rex biónico Y no me pega Hostia ¿Pero qué hace? ¿A dónde vas? Hostia La que he liado Tío La que he liado Tío Como revienta Venga Yo te ayudo rex Vamos a coger la que sea Yo que sé Yo te ayudo rex ¿Qué quieres pegar a ese? Voy a pegarle Toma Toma Tiro al pato No me acuerdo De que eran estas Fletas Que lo oscuro Creo que las típicas Serán de estas De máquina Buah Dios Dios Épico Épico ¿Qué te pasa putos Y te has hecho mi amigo? Uuuu Hemos tomado un rex Dios ¿Qué? ¿Qué épico? La miniatura La miniatura ¿Dónde vas? ¿A qué le estás pegando ahora? Bueno venga Aprovechar Disfrutar del espectáculo Que así es como pega al bicho La leche Como mola Esperate A ver si le he engancho a este Hostia Me pega También no le pegue putos Y yo soy buena contigo Y le puedes Ah Le puedes disparar También Todo Para que no se mola Hostia Me dando un trofeo Ahora ¿Qué dices? Reparadora de máquinas O algo así Tío Creo que la tronadora Era el único bicho Que no había tomado La hostia Patata Bicho Hola verga Dios Dios Eh Oye putos Tranquilízate Pero no rompas todo Vale Me acabo de crear Una bestia Acabo de crear Una bestia Una bestia Dios Hostia Como mola Lol Guau Este mola Este mola Haberlo saboteado Decidme que Decidme que no Porque vamos Es que mola un huevo Este bicho No es nada Y no se va a mover de aquí Cada bicho que aparezca Bicho que se carga Yo creo que hemos visto ya Como funciona Más o menos Su forma de atacar Sus metralletas Sus cosas Ahora ha sido una pena Que le desabotease Y me pegase con él ¿No? Hostia que me pisa Tú pero que me pisas a mí ¿Te puedo pegar? Le puedo herir Ah Porque si le hieres Le quitas de ser tu amigo Creo Era algo así me parece ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos? ¿O nos lo quedamos de mascota? Oye de mascota Está chido ¿No? Dios Como corre Te voy a traicionar Putosi ¿Tengo más flechas o qué? Ahí va Míralo Se te va quitando La domesticación Lo siento Putosi ¡Ah! Pero tengo merecido Por traicionarte Pero esto lo tengo que hacer yo ¿Cómo le reventamos con él? A ver Dale, 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 dale Ahí, ahí, ahí A ese hay que darle Ah, se ha movido Cabrón Ahí Toma en el premio Y el último pa' ti Venga En toda la cara ¡Woo! Dios Pobrecito No quería hacerlo Pero es que tenía que hacerlo Para que lo hubieseis en el vídeo Bueno Ya está Ya no hacemos más maldades El bicho Se murió Octav Leamos Máquina de combate Alfa Equipada con una selección De artillería pesada Y ataques Cuerpo a cuerpo Aunque yo creo que han quedado Clarísimos Aquí están todos los componentes Las zonas rompibles Y todo lo demás Y bueno Pues nada Tiene un montón de cosillas Que se te van marcando en la imagen Y pues te van explicando Las zonas sensibles Para golpear Que las mejores son las lanzadiscos Porque además dice Que una vez desprendida de la máquina El lanzadiscos Esta arma puede cogerse Y usarse Que es lo que hago yo Le reviento esa cosa Lo cojo Y empiezo a pegarle Con su propia arma Yo sé que suena muy mal ¿Vale? Sé que suena muy mal Tío Pero es así ¡Wa! Que caos Y que destrucción En un segundo Mira esto Lo ha roto todo Este bicho es la hostia Así que Espero que os haya encantado Este vídeo De Horizon Zero Dawn Que si queréis más vídeos De criaturas biónicas Gigantes y peligrosas No lo dejéis por aquí En los comentarios A ver si voy recordando más Los controles Pero que este vídeo Para mí ha sido Épico Me ha encantado Ver al atronador Así que nada Un saludo para todos Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Hasta otra!